Mi amor, ¿qué haces aquí? Yo lo traje. ¿Marcela? No vas a ver de lo que estoy capaz. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Por qué huele a gasolina? Porque te tengo una sorpresita. Tus guardias no van a poder hacer nada por ti. ¿Los mataste? Por supuesto. Igual que a todos los que me han estorbado en la vida. O los que se han burlado de mí. Como... como Rosaura. Como Bruno. Eres un monstruo, Marcella. No, no soy un monstruo. Tú eres un monstruo. Tú arruinaste todos mis planes cuando llegaste a mi casa. Y necesitaste que envenenara a Julio. Quisiste separar a Victoria de Daniel. Y al final conseguiste poner a mi hijo en mi contra. Y por tu culpa, maldita, se murió mi hijo. Mi hijo se murió. Por su culpa. Tú eres la culpable de toda mi desgracia. Te odio. Con toda mi alma. Tú me quitaste todo. Mi casa, mi familia, todo. Y ya llegó el momento de mi venganza, maldita. ¡No! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Por favor! ¡Déjame dejar a mi niña! ¡Te lo suplico! ¡Por favor! ¡Los tres nos vamos a morir! ¡Y los tres! ¡Idiota! ¡Todo está cerrado! ¡No pides, comandante! ¡Nadie! 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 ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Las llaves! ¡Con esta mano! ¡Queme a los padres de Daniel! ¡Imbécil! Y ahora te voy a quemar a ti, a tu hijo y a mí misma, maldita. ¡No! ¡No! ¡No te muevas de ahí! ¡No! ¡Tía! ¡Tía! ¡Nadie te va a oír, maldita! ¡Nadie! ¡Tía, por favor! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No te lo escuchas! ¡Nadie te escucha! ¡Cállate! ¡No me ha sacado a mi niña, por favor! ¡No! ¡No sabes el placer que me da que te fueras aquí con tu hijo! ¡Y conmigo! ¡Eres mi invitada de honor en el infierno! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡Maldita! ¡No te vas a ir! ¡No! 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 ¡Marcela! 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 ¡Por favor, levájate! ¡Marcela! ¡Tía! ¡No te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio con su vida mi alma, Eva! ¡A la que me fueras! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Marcela! ¡Papá! ¡Papá! ¡Un arte de pie! ¡Lárgate de aquí! ¡No quieras ayudarme! ¡Lárgate! ¡También te odio a ti! ¡Ustedes son los causantes de mi desgracia! ¡Te odio! ¡Te odio con toda mi alma, Eva Luna! Mamá, vine por ti, mamá. Ven conmigo, Ana. ¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡Recuerda que por su culpa tú me traicionaste por esa maldita! ¡Por su culpa te pusiste en mi contra! ¡Tú que eres lo que matamos! ¡Tenemos que matarla! ¡Marcela! ¡Marcela! ¡Cuidado!